Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional, ASDI, en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. En las últimas semanas, la biodiversidad y las comunidades indígenas de la Amazonía boliviana están prácticamente bajo fuego. La pérdida irreversible de la biodiversidad y los territorios donde están asentadas comunidades indígenas son consecuencia de políticas de Estado que alientan la expansión de la frontera agrícola y pecuaria, según expertos, académicos, medios de comunicación y comunidades afectadas que dijeron sentirse abandonadas por el gobierno central. La visión de la Amazonía productiva impulsada por el anterior gobierno fue nuevamente centro de la polémica. En las últimas semanas, las principales ciudades de Bolivia, Santa Cruz y La Paz, registraron mala calidad de aire debido a la intensa humaredad producto de las quemas forestales. El programa Comunicando Ciencia de hoy presenta la perspectiva de los científicos sobre los incendios, la pérdida de la biodiversidad y la visión humana de investigadores de la UMSA que trabajaron con la comunidad tacana en la ejecución de proyectos de investigación. El problema es que no se está quemando una parcela, sino una comunidad, comenta enfáticamente el docente investigador Alberto Jiménez Turba, que desde hace más de 30 años trabajó con la comunidad tacana para documentar plantas medicinales de uso tradicional. El problema que está pasando ahora es que no se está quemando una parcela, no se está quemando un pedazo de terreno, no se está quemando lamentablemente una comunidad, se están quemando miles de hectáreas, si no son millones. Y eso es ya un suicidio ecológico impresionante, ¿no? Estamos generando un cambio irreversible de todas maneras porque se ha abierto más y más la frontera agrícola ganadera. Ante la gravedad y las consecuencias irreversibles de los incendios en las tierras bajas que este año han alcanzado el norte de La Paz, región donde históricamente no se tenía incendios, La Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés hizo pública su preocupación por las políticas nacionales, que estimulan la quema de bosques con los consecuentes riesgos para la biodiversidad, la estabilidad de los ecosistemas y la supervivencia de las comunidades humanas locales. Adriana Rico, directora del Instituto de Ecología de la UMSA, comenta que es un problema de visión de país en cuanto al cambio de uso de suelo. Ya se ha visto que todo este daño ambiental que se ha hecho va a tener una consecuencia que nosotros a mediano y largo plazo la vamos a sufrir. De alguna manera, entre estas consecuencias está justamente las sequías, las riadas y todo eso que nos va a afectar. ¿Qué nosotros desde la academia podemos hacer? Es lo que hemos estado haciendo prácticamente desde hace un tiempo ya, incluso cuando empezó todo esto de lastimosamente el 2019 con los incendios tan fuertes que se dieron en la chiquetanía, es dar primero la voz de alerta, tratar de explicar técnicamente cuáles son los efectos negativos, qué se puede hacer, apoyar en todo lo que se pueda desde la parte técnica para indicar qué se puede y qué no se puede hacer. Lamentablemente ahorita en Bolivia hay una visión de que un bosque en pie, con árboles en pie no tiene ningún valor, cuando es todo lo contrario. Entonces hemos estado primero tratando de generar toda esta información técnica, dar este apoyo académico y si lamentablemente no hay una respuesta, entonces queda solo la denuncia, no queda solo el tratar de hacer escuchar a toda la población todos estos problemas que van a venir a la larga, que son mucho más serios y consecuencias más nefastas que lo que estamos actualmente viviendo en términos económicos, porque es una cuestión de salida relativamente rápida a la crisis económica que se vive o va a venir en el país. Entonces son soluciones que se quieren dar de manera rápida. Los incendios que están ocurriendo ya desde el 2019 o antes son la respuesta o la consecuencia de políticas, como ya se ha mencionado antes, para el cambio de uso de suelo, porque no se entiende el valor agregado que tienen los bosques como bosques per se, pero además la cantidad de productos que pueden ser de alguna manera utilizados y desarrollados para de alguna manera tener un mejor mercado. Entonces por ahí también viene todo este problema. No es una cuestión netamente ambiental que sí nos afecta mucho, una cuestión de biodiversidad también, pero incluso entra todo este valor agregado que se puede obtener de los bosques sin necesidad de tumbarlos. Es un problema de visión al respecto. Para Alberto Jiménez, doctor en química de productos naturales y responsable del área de química farmacéutica del Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas, el problema de los incendios que afectan a las comunidades asentadas en el norte, consecuencia de una visión de desarrollo basado en la Amazonía productiva. Bueno, creo que en parte estamos pagando el precio de tener un programa de desarrollo de Amazonía productiva, pero un programa que no ha sido bien pensado ni planificado, porque sabemos que desde el gobierno en gestiones anteriores se han regalado vacas a las comunidades para que multipliquen el ganado, porque hay un mercado enorme de carne con China. Pero no se ha hecho más nada, no se ha hecho un programa de entrenamiento, de producción, de buscar métodos alternativos, porque es un problema que tiene muchas aristas, no es un problema muy sencillo, porque cuando el clima se seca y el pasto se seca y todo hace mucho calor, entonces esa comida ya no sirve para los animales. Los animales igual se empiezan a morir de hambre y parte de la estrategia normal de la reproducción del pasto y natural siempre ha sido por fuego. Entonces antes, cuando eran pocos, se podía hasta utilizar esas prácticas, pero ahora a gran escala estos no son ni sostenibles ni convenientes como estamos viendo, porque cuando el pasto está seco y se quema, a los cuatro días reverdece todo, aunque no llueva. Entonces ese es el ciclo que se utiliza hasta de los ancestros en Australia, quemar los pastizales para que crezcan nuevos. Adriana Rico, directora del Instituto de Ecología de la UNSA, explica los efectos negativos del fuego en los ecosistemas. Hay ambientes, hay ecosistemas que sí están acostumbrados a este tipo de quemas anuales, que son bosques justamente que de alguna manera tienen esas posibilidades o más bien necesitan incluso de fuego para poder regenerarse. Algunos pastos como en la parte del Beni también, de alguna manera necesitan, pero el resto de los bosques en Bolivia no son de esa naturaleza. Si bien tienen esa resiliencia de poder recuperarse, se le tiene que dar tiempo, porque no solo se tiene que recuperar del suelo para arriba, tiene que recuperarse del suelo para abajo. El fuego también causa muchos problemas a nivel del suelo y toda la microbiota que está debajo, que es la que le da también todos los nutrientes para poder dar soporte. Muchos de los suelos, especialmente en la parte amazónica y aquí en los bosques que son de los yungas, son suelos bastante pequeños, si se puede decir, no tienen una profundidad muy grande. Entonces, al quitar todo lo que es la parte vegetal, se genera esta erosión que ya hemos visto. Entonces, todo esto nosotros ya hemos comunicado al 2019 y cuando vinieron nuevamente estos problemas, porque realmente es un déjà vu que uno lo revive año tras año y de este año ha sido realmente terrible, de lejos mucho peor que el del 2019, ya no tiene sentido estar comunicando cuáles son los daños que causa el fuego, sino realmente qué es lo que está ocurriendo. Y en su momento también ya lo denunciamos, son este paquete de leyes que se están manejando ya desde el 2015-16, donde la política nacional es esa, cambiar los bosques en pie por cualquier otro tipo de forma de hacer dinero rápido, de alguna manera, por decirlo así. Y este año ha sido realmente mucho más evidente y más dramático al entrar los fuegos a reservas nacionales, a zonas que no son tradicionalmente ni cultivables, ni para producción o cría de ganado. Entonces, realmente sí ha sido preocupante. Según la UMSA, los incendios nos acercan a un escenario de no retorno de los ecosistemas, particularmente del amazónico, por lo que es necesario orientar las políticas de desarrollo basadas en crecimiento económico, por otras que consideren como prioridad la conservación de la calidad ambiental a nivel nacional y global. El docente investigador Luis Pacheco, del Instituto de Ecología de la UMSA, coincide que los incendios tienen relación con un modelo de desarrollo nada amigable con la naturaleza. Las políticas públicas de nuestro gobierno son, yo diría, similares que las de cualquier otro gobierno, tal vez en el mundo, porque simplemente están alentadas por un modelo de desarrollo. Y la gente que está prendiéndole fuego al monte, lo único que está buscando es lograr lo que el gobierno le dice que va a lograr o las corporaciones internacionales le dicen que va a lograr, es decir, tener un mejor nivel económico, ganar dinero. Y por eso es que se están dando estas cosas, la gente quema, la gente mata jaguares y la gente, los mineros contaminan el agua porque creen que de esa manera es la única forma de salir de la pobreza. Y bueno, y la gente que está quemando, como le decía, todo está alentado por un modelo de desarrollo a nivel global que solamente busca el hacerse ricos, ¿no? Y entonces a esta gente no le importa dejar un reguero de muerte, de destrucción en los bosques, sobre todo, y en las sabanas que están quemando animales muertos, bosques totalmente degradados. Y lo peor es que los bosques degradados no nos van a hacer el servicio ecosistémico, no tienen ya la función ecosistémica de generar estos ríos de agua, estos ríos de lluvia que nos traen la lluvia hasta las regiones del antiplano. Entonces es un círculo vicioso de la gente que busca salir del subdesarrollo para meterse en un problema peor porque ya no va a tener ni siquiera la riqueza que tenemos en los ecosistemas actualmente, ¿no? La regulación del clima, las funciones que básicamente nos hacen una sociedad viable. Eso ya se está perdiendo y la gente no se está dando cuenta. Los bosques tienen capacidad de siliente, pero si las quemas son recurrentes, pierden esa condición y las consecuencias son irreversibles, agrega Pacheco. Los bosques tienen capacidad de recuperarse, son resilientes, pero eso es si nosotros los quemamos una vez. Pero si los quemamos una vez y a los dos, tres años los volvemos a quemar o a los cinco años los volvemos a quemar, pierden esa capacidad de recuperarse. Entonces las pérdidas son irreversibles y uno tiene que entrar en procesos de restauración que no son sencillos, no son fáciles de acometer, sino que los bosques podrían recuperarse tal vez lentamente, pero de forma natural y cumplir todavía las funciones. Pero se nos ha dado como Estado boliviano en hacer lo peor que podemos hacer, que es quemar y quemar y quemar. En los últimos 15, 20 años se ha quemado alrededor del equivalente al 30% del país. O sea, no es un daño menor el que estamos haciendo, es un mayúsculo. Estamos viviendo, todas estas cosas van asociadas a los cambios globales y a los cambios regionales que no nos van a ayudar. Los reportes de prensa e informes técnicos hacen referencia a focos de calor e incendios. Adriana Rico explica la diferencia. Los focos de calor son eso, focos de calor, o sea, lugares donde aumenta la temperatura. Recuerden que toda esta información se obtiene de imágenes satelitales. Es un poco complicado esto, pero lo que detectan los satélites son temperaturas por encima del promedio normal. Obviamente, un foco de calor se puede estar relacionando mucho con lo que es el incendio, porque eso aumenta la temperatura. Pero no necesariamente va a estar relacionada solo a incendios. En este caso, con las imágenes satelitales, lo que no se puede detectar es realmente la imagen del fuego, como si se hiciera un sobrevuelo. Lo que detectan las imágenes satelitales son este incremento en la temperatura por encima de un nivel que se supone o se lo relaciona a la temperatura que tienen los incendios. Ahora, focos de calor, pueden haber varios pequeños focos de calor o pueden ser totalmente extensivos en una zona. Entonces, cuando ustedes ven las imágenes satelitales, aparecen como puntitos rojos, como si tuviera varicela el país. Y esos son cada uno de estos puntitos que son detectados por encima de la temperatura. Todavía se pueden mantener focos de calor cuando se está apagando el incendio y no es un incendio tan grande. Entonces, sirve como para relacionar de alguna manera las hectáreas que están siendo consumidas por el fuego. Los bosques generan la humedad necesaria para que llueva. Si no hay bosques, no hay humedad, dice Adriana Rico. No es lo mismo la generación de oxígeno de un bosque que de una plantación de cualquier otro cultivo o de una sabana. Cada uno tiene sus diferencias. Los bosques, además, nosotros estamos en la parte, por eso estamos en el trópico, son bosques húmedos, tropicales, que generan toda esta humedad necesaria para que llueva. Entonces, si no hay bosque, no hay generación de humedad, no hay lluvia, hay sequía. Y cuando llueve, como no hay esta materia vegetal que retenga en sus raíces esta agua, el agua escurre y se escapa. Entonces, a eso se le suma, además, problemas de erosión en los suelos donde llueve, especialmente si hay mucha pendiente. Se lava los pocos nutrientes que han podido quedar, porque esa es una visión, ¿no? De que con las cenizas de lo que queda en el material quemado, se nutra el suelo con nutrientes, lo cual tiene todas sus observaciones en contra, que no es así necesariamente. Pero además, cuando llueve y estamos en pendiente, se lava todo y genera riadas. Entonces, y cambiar un bosque por cualquier otro tipo de producto de monocultivo, no solo baja la diversidad del bosque, con todas las consecuencias negativas que puede traer eso, o sea, se baja la riqueza de muchas especies, sino que como cualquier otro monocultivo, los monocultivos, ¿qué traen consigo? Traen paquetes de herbicidas, traen paquetes de fertilizantes, traen paquetes de químicos con ellos. Entonces, ese sí es un problema muy serio. Quemar bosques para tener ganado o vacuno tampoco es una solución, más bien es todo un problema en contra que va con todo eso. Toda esta zona de palos blancos o de alto bení para arriba es una zona de producción agroforestal, donde se han estado haciendo muchos cultivos de esta naturaleza con muy buenos resultados. Según la investigadora de la OMSA, Bolivia es uno de los ocho países de la cuenca del Amazonas y el gobierno no termina de entender la trascendencia de esta situación. No solo no firma un acuerdo en una reunión de este año en Belén, Brasil, para mitigar la deforestación en el Amazonas, sino por el contrario quema indiscriminadamente. Y esto sí es muy serio y Bolivia parece que no termina de entender, o el gobierno no termina de entender. Somos uno de los países que está dentro de los ocho países que conforman la cuenca del Amazonas. Este año se firmó, o bueno, hubo una cumbre en Belén justamente para, de alguna manera, mitigar la deforestación en el Amazonas, donde lastimosamente Bolivia no firma. Y no solo eso, ¿no? Sino que después de un mes quema a lo loco. Estamos en un punto de prácticamente no retorno si se quema una cierta cantidad de hectáreas dentro del Amazonas. Una vez que se pare, se pase este punto de no retorno, el Amazonas ya no tiene la resiliencia para mantenerse como bosque. Es decir, que empieza un proceso de degradación a sabanas o a pérdida de biodiversidad. Y este punto de no retorno, hasta antes de estas quemas, estaba calculado para el 33 o el 32. ¿No? Entonces, realmente no se entiende qué es lo que está pasando. Han habido reuniones sectoriales, han habido reuniones con autoridades de los ocho países, donde el compromiso era evitar justamente la deforestación. Y en un momento de estas quemas, hemos estado entre los países a nivel mundial y a nivel incluso latinoamericano por encima de Brasil, en el número uno, ¿no? Entonces, realmente uno no entiende, ¿no? Somos el país per cápita que más emisiones de gases de efecto invernadero emitimos al planeta, ¿no? Y somos tan pocos habitantes en el país, ¿no? Entonces, el peso que nosotros estamos cargando en nuestra espalda por este tipo de accionar del gobierno es muy fuerte. Y sí se está rifando, de alguna manera, el futuro de las generaciones venideras. En opinión del investigador Luis Pacheco, la deforestación en Bolivia por persona es de las más altas del mundo. La sociedad depende del ambiente, no al contrario. El modelo de desarrollo es global y nosotros como país, a pesar de que tenemos un discurso mucho mejor que la mayoría de los países en el globo terráqueo, nuestra forma de actuar no es mejor y a veces es peor, porque somos de los países que más deforestan por persona. La deforestación por persona en Bolivia es de las más altas en el mundo. Entonces, no estamos siguiendo nuestro propio discurso y eso, además de ridículo, es malo para nuestra propia sociedad, para nuestro propio ambiente, porque la sociedad depende del ambiente, no es al revés. No es que el ambiente depende de nosotros o la madre tierra depende de que nosotros la cuidemos. Nosotros dependemos del estado de la madre tierra, de la Pachamama o la naturaleza o Gaia, a lo que uno quiera llamarle. Nosotros dependemos de la naturaleza. La sociedad, por tanto, depende del ambiente y lo económico viene después. Lo económico es un constructo de la sociedad. La economía se ha hecho para servirle a la sociedad y no al revés. Siempre estamos poniendo la economía a lo mercantil, a la ganancia de dinero por encima del ambiente y eso es totalmente errado. Lo primero que tenemos que conservar es el ambiente. Sin duda, se trata de la pérdida de biodiversidad, rastros de culturas y comunidades indígenas asentadas en la Amazonía, como la comunidad tacana caracterizada por su estrecha relación con la naturaleza e históricamente estableció normas para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales, las modalidades de uso del suelo y métodos de cacería en base a sus prácticas culturales. Alberto Jiménez, investigador de la UMSA, dijo sentirse afectado por las consecuencias de los incendios en las comunidades indígenas y especialmente la comunidad tacana, al recordar que fue testigo de cómo se organizaron y estructuraron su comunidad. Hay parte de la historia de la formación de la TC1 tacana, porque el CIPTA se ha ido creando en el 1994, más o menos cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos. O sea que hemos visto toda la lucha para organizarse, formar sus organizaciones, definir los roles, estructurarse, etcétera. Y todo ese componente lo hemos ido viendo con ellos. Entonces es una pena cómo se han ido reduciendo los espacios de los originales, porque es verdad. Ellos han pedido una cantidad de X de tierra, se les ha dado equivalente a la mitad más o menos, y ahora están compartiendo los territorios con muchas comunidades interculturales. Por eso es que decíamos, tampoco es lógico pensar que vamos a vivir en un sistema donde se mantiene algo solo porque debe ser mantenido. Tenemos que encontrarle un uso productivo que nos ayude a mantenerlo. Manejo de bosque, encontrar recursos naturales de importancia que podrían ayudarnos a mejorar muchas cosas, la salud, la educación, etcétera. Se podría trabajar con los recursos naturales, por ejemplo, sobre el desayuno escolar, haciendo preparaciones de jugos de frutos de palmera, que ya son predominantes en la zona, y otras cosas que ayudarían en la nutrición y mejorarían la calidad del aprendizaje. Entonces el tema es muy complejo, pero tenemos que aprender a reconocer y a revalorizar nuestra biodiversidad. Ese es el gran desafío. Y cuando empezamos a tener planes de desarrollo que incluyen la tumba, la tala y la quema de los recursos, porque se va a sustituir por otra cosa, sin haber medido o tenido estudios de las consecuencias, esto es lo que puede ocurrir. Que luego se quema absolutamente todo, lo que se debería y lo que no se debería. Es un problema muy difícil de encarar, porque las comunidades ya están instaladas ahí también. Alberto Jiménez comenta la interacción que tuvo con la comunidad tacana, recordando con especial afecto a Rogelio Chucky Crespo. Los tacanas representan más o menos el 0,04% de la población boliviana. Cuando tomamos los números de acuerdo al último censo del 2012. Y eso significa que, en verdad, matemáticamente casi no existen. Y sin embargo, es un grupo minoritario que tiene un profundo conocimiento de su entorno, porque han sobrevivido desde hace mucho tiempo. Se tienen datos de contactos de tierras altas con tierras bajas a través de los tacanas de la cultura mollo, en 1200. O sea que es un grupo étnico resiliente y que siempre ha habitado en el norte de La Paz. Hemos trabajado siempre en comunidades que están asociadas a lo que se conoce como la TCO1 tacana. Es decir, que trabajamos en coordinación con el Consejo Indígena del Pueblo Tacana y el Consejo Indígena de Mujeres Tacana, que se conocen como el CIPTA y el CIMTA, y que agrupan más o menos a unas 20 y tantas comunidades que están dispersas a lo largo del río Beni y a lo largo de la carretera de San Buenaventura hacia Ixiamas. Pero en verdad, el territorio tacana se extiende hasta más arriba por el río Madre de Dios. Inclusive hay un poco hasta en el otro lado, en Pando. Pero eso ya es parte de la comunidad de la TCO2. Y hay otra TCO3 en el Beni, que son todos tacanas. Nosotros trabajamos con la TCO1. Y hemos empezado a trabajar ahí porque ha habido una persona muy importante para nosotros en el estudio de los tacanas, que es don Rogelio Chucky Crespo. Él nos ha llevado a caminar, a conocer la selva, a entender cómo se trabaja con las plantas. Él nos ha invitado a estar acampando cerca de su casa y en la comunidad. Y hemos visto ese día a día. Y sabemos que, por ejemplo, los varones con ciertos niños ya más grandecitos van a pescar o a cazar temprano en la mañana. La vida puede empezar a las 3 de la mañana. Tienen otros ciclos distintos. Por su aporte al estudio de plantas medicinales y a solicitud del Área de Química Farmacéutica del Instituto de Investigaciones Fármaco-Bioquímicas de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, la UMSA otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Rogelio Chucky Crespo, fundador de la Comunidad Santa Rosa de Maravilla de la Comunidad Tacana. Les mencionaba a don Rogelio Chucky Crespo porque él ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la UMSA en el 2010. Es el primer naturista tacana reconocido como Doctor Honoris Causa y ha sido en gran parte por lo que se ha conseguido del estudio de las plantas medicinales con las que hemos llegado hasta estudios clínicos para el tratamiento de la lesmaniasis, que es una enfermedad deformante, son úlceras que crecen en la piel, que no se cierran y que los tratamientos son súper tóxicos. Pero hay plantas en la Amazonía que usan los tacana y que pueden curar esa enfermedad y no son tóxicas como los medicamentos. Entonces creemos que en los conocimientos de grupos minoritarios puede haber una gran fuente de información y no se sabe casi nada acerca de ellos porque la mayoría de los trabajos están hechos sobre grupos étnicos de los valles o de las tierras altas. Los resultados de estudios están publicados en dos textos a los que se refiere Alberto Jiménez. Nosotros trabajamos con los tacana desde el 93, 94, más o menos. O sea, hace más de 30 años, alrededor de 30 años, más o menos. Y en una primera instancia hemos documentado unas 246 plantas medicinales de uso tacana en un proyecto que se ha ejecutado entre el 1996 y el 99 financiado por el Fondo Nacional para el Medio Ambiente y en el que han participado varias unidades de la UNSA. Y luego, más recientemente, entre el 13 y el 20, hemos trabajado en las comunidades tacana y hemos sacado un segundo libro de plantas medicinales con sus usos y sus resultados de las actividades biológicas preliminares en el laboratorio. Alberto Jiménez cuenta ¿Qué es lo que se puede encontrar? Que planificamos que hay que colectar 10 plantas, pero ¿cómo será la colecta? ¿Será que vamos a hacer dos plantas en cinco días? ¿O de repente en un día a las 10? No, de repente ninguna. Porque hemos aprendido también que las plantas se ocultan, parece, en el monte. Por eso decimos que nos han enseñado a conocer un poco mejor. Nosotros siempre hemos trabajado con ellos y caminando por los alrededores de las comunidades, sobre todo con don Rogelio, que él nos ha ayudado como 14 años. Tenemos unas 10 o 12 publicaciones con él y por lo menos unas 14 tesis que se han hecho aquí a nivel de licenciatura y maestría sobre plantas tacanas que él nos ha enseñado. Por eso ha sido nombrado doctor Honoris Caos en octubre del 2010. Luis Pacheco sostiene que debemos hacer las cosas mejor. Tenemos la capacidad y la obligación para hacerlo. Y tenemos la capacidad y tenemos la obligación de hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestra madre tierra responda bien a los tratamientos que le estamos dando para mejorar nuestra propia situación. En este momento estamos haciéndole mucho daño a la madre tierra y eso al final, al único que perjudica es al ser humano, a nuestra sociedad. Porque la madre tierra no nos necesita. Nosotros dependemos del ambiente, de la madre tierra, de la Pachamama. Nosotros dependemos de ella. No podemos darle derechos y no podemos tratarla así porque nosotros vamos a ser los perjudicados y estamos arruinados. En palabras del profesor de ecología de la Universidad de la Academia de Ciencias de China, Yang Feng Wang, el desarrollo humano sostenible significa vivir en armonía con la naturaleza. Es decir, ser justos con la naturaleza y con otros seres vivos. No podemos desarrollarnos a menos que nuestras vidas se vuelvan a conectar y estén en equilibrio, cooperación y armonía con la naturaleza.